el de invierno imagínense todo esto los dos sobre y competiciones de correr bajo la lluvia imagínense hacer una pista en invierno pero que sea solo por septiembre porque todos descalzos en el lodo revolcados juegos diferentes tiramos aquí y así hay una creciente tirando una creciente el grupo que sobreviva el que vaya a parar a la playa el hombre traer al mar así hasta el martes comenzamos a correr otra vez por ciertos seis meses de preparación el lunes el lunes el lunes que es lo que son los que son para rápidos de otro tipo no son de eso es más ancho ese te da vuelta rápido nosotros no 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 bueno si nada cuesta amarrarle una balsa y nos vamos a la creciente para que dejan ir los rápidos para probar en la creciente porque es otro tipo así como bien son inflables son inflables amarrarle los neumáticos son muy infambios imagínate ¿sabes como sería el chivo? uno por uno imagínate empezar en un pequeño de esos y terminar en un gran tronco insertado dios me guay el año pasado los dos grupos así como sería azul, verde y amarillo y dejar ahí los dos equipos que llegaran primero hasta allá y se ve el chivo en el tronco ¿le voy a decir una creciente? no, una media creciente ajá, una que ya esté pasando no, sería después de la creciente ya cuando queda fuerte no, una rápida día buena en este río el año pasado me quedó de experiencia me dio tres puertas me dio vuelta ¿y yo que mi hogar? con que don Jonathan me grabó para mi hogar dios me guarde ya jajajaja dale a Hazo ya iba a agotar ya ya la Nayeli imagínese ya estuviera en el cielo la pobrecita si no me la traes si no me la traes no me la salva tranquilo que no fue chugar no fue me la traes yo acá a la Nayeli también gracias a la Nayeli mi gracias me dijo la Nayeli yo he salvado a la vez y a la es cierto papi me ha salvado varias veces a mi a papi le debo mi vida no a dios la tenes que deber no vaya a chugar le puedes pedir lo que busquera mi ay también que hay que haber conocido una montaña le debe el bolsón y también cuando fuimos al pico también ahorita que me debe a mí si el pobre el pobre sapo y el pobre diablo al chicle los paja le dio a otro le da lo que le prometió y esto es para más esperando todavía al enanito al llenado y ella esperando todavía escuche escuche yo le dije hasta el cuarto y yo le dije para que venga para que venga al diablo al diablo al diablo aprobó para más al cuarto y tienen razón de reclamar todavía porque como dice cuando fuimos allí ella llegó al cuarto pero que no te paraba pero que no te paraba el corazón tal vez para más dame una parranda porque no sabe lo que es no me paraba la cosita no seas tan cochino mira aquí tiene estos niños inocentes que no saben nada de eso de amado claro hay que mantenerlo así amado le debo una también la vez que me sacó el polvo no te quiero cobrar dice que te puede pagar con otro polvo una puñada hija en la cara y que estás pensando a ella por más pensado yo lo digo la puñada parranda por más pensado la gente más pensada cochina claro claro pasamos de una parranda cada rato y por eso que te respete el 4k verdad ajá yo le he pensado hacer un combate de invierno una carrera en moto viejo un reto de moto y nosotros correr para qué que se comprara de esos car que son así chiquitillo y en todas las pistas de allá mire hacer una carrera así de javier para hacer una carrera de carritos y quiere que compre yo imagínense y somos como 25 y quiere compre para todos en lugar de decir hagamos carreta y jugamos con carreta en el lodo carreta de madera o algo a veces y le digo yo que no me gusta de aquí que me quitó la diversión pero que haya por aquel palo cae como dos o tres veces en el lodo ahora que no va a ver el lodo ya nos quitó la diversión sana que teníamos ayer que estamos viendo el video habíamos que un carro estaba trabado en todo un equipo los jales de trabajo para todos los carros para aviones que están hablando de ideas para eso que dijo la dali callate a veces que un día grabáramos pero quisiéramos dos equipos y que de esos dos equipos que uno hiciera una balsa de armar una balsa estaría chivas ideas y de venir a probar pero ese no es este tipo de juego es como vaya lo que podemos hacer que los equipos que queden formados de la plaga la plaga estamos dando la plaga porque viene mucho que no necesita que se mantenga el equipo amarillo el equipo verde y hacer diferentes tipos de competiciones una sería la balsa quien hace una balsa quien hace una balsa un equipo por un lado y otro por otro y por ejemplo si un equipo dice lo vamos a hacer de botella lo hacen de botella por ejemplo y si otro dice lo vamos a hacer de madera entonces lo hacen de madera y a ver cuál funciona la podemos probar aquí y a ver allá en la bocana una competición en la bocana y que aguante y que el trono llegó el mero mero chepe el viejo chepe 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 mire el flow no le gustaba pero ya después se acostumbró ahí viene ya se estén cocinando el trono si hombre mire si se mantenía en tal de usted mire se mantenía y me enfocaba dale chambre para rapidito viejo ¿sabes quiénes son los guarruras ahora? ¿quiénes? sugar y yo hagámosle tú pasillo 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 abren espacia ay ay no llele ay ya vas a ver usted me lo te vi me retó a pasar ahí ya le digo que lo resto también pero así como anda vestido vecino pasa adelante vecinito con la cancioncita me va a pasar la cara de guay pero sí vecino y la cabra para bambici y y y y y y y y más de un año que no venía menos de un año en que hay cierto si fue si fue antes de comenzar la casa que va a terminar antes que la vez iba fue la cierto si si cierto si si casi enfrente la va a tener para que vive el presente y el amor como vamos porque o no aquí aquí pero le puede echar un par de que le regamos entonces tenemos que empezar a tocar los lazos a aquellos lazos que puede empezar pero hay que dejarlo en un lugar donde no se asucie no falta el lazo falta los barriles los pitos y las tarjetas estamos a trabajar y después vamos a hacer un entrenamiento y vamos a ver cuáles van a ser los juegos vamos a explicarle todo claro mamá claro claro que así deberíamos de estar siempre abiertos abiertos uno no está para el otro sino que estaba como zig zag zig zag quiero ver todo se mira es que no dejan terminar hablar otro cuando se mete otro burro eso es lo malo y allá los otros están hablando imagina de lo que es lo que arruina todo porque uno habla aquí y otro allá vaya así como diablo decente vaya burro levanté la mano para aportar mi importación yo estoy aquí calladito santito ajá santito del pro le dicen el niño humilde ahora va jajajaja ya cambió pues ya cambió pues ya cambió dígame donde hablo vaya ya vamos a trabajar ya yo eso le estoy diciendo vamos a trabajar ya aprovechemos el tiempo démosle ya perdimos una hora vamos pues así que metámosle metámosle vamos vamos a trabajar vamos a trabajar